El Irish Show dará promoción a nivel internacional al puerto de Acapulco y permitirá elevar la ocupación hotelera, generando una importante derrama económica, señaló el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez. El Irish Show es uno de los eventos que gala muchísima gente de todos los niveles, así que se reparten y aquí tenemos para hospedarlos. Señaló que para los días del evento se tienen buenas expectativas, ya que incluso ya hay quienes han comenzado a realizar sus reservaciones. Y en el caso de noviembre, vamos a pensar en un 50% que ya tenemos. Esto es los fines de semana. Confío en que la agenda de actividades planeadas por el gobierno del estado detona un incremento en el arribo de vacacionistas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.